Somos la Iglesia Nueva Esperanza de aquí de Riverside. Queremos decirte que Dios te ama. Te vamos a cantar una vez más porque Él vive. Como testimonio público de que Jesús vive. ¿Cuánto lo creen? Vamos a cantarlo, diga conmigo. Díganme a mí porque Él vive. Vamos a empezar a sentirse coro, vamos a repetirlo. Que nos escuche todo el vecindario, la gente que está aquí. A ver, díganme conmigo, vamos. Porque Él vive, me unparé mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más, solo por Él. Una vez más, porque Él vive. Porque Él vive, me unparé mañana. Así es. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque Él vive, me unparé mañana. 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 No, no, no tengan miedo. Acá acérquense. Gracias a Dios por... Por todas sus bondades, su misericordia. Por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Y habrá alguien que nos visite en este día. Alguien que esté acá con nosotros. Que nos esté visitando. Habrá alguien por ahí que nos esté visitando. Si hay visitas. Denle un aplauso, señores. Hay unas visitas acá de este lado. Gloria a Dios. Gloria a Dios que hay visitas allá con nuestro hermano Carlos. Gracias a Dios. Hay visitas. No, pues si le aplaudieron por las visitas. Estuvieron muy desnudidas las visitas. Le apládenle más fuerte. Gracias a Dios por las visitas que están acá. Nos van a pasar unas tarjetitas amarillas por ahí. Unas tarjetas. Llémenlas con toda confianza. No se preocupen. No les pedimos nada. Nomás pongan sus datos. Y les vamos a mandar correspondencia de actividades, de eventos que ocurren en medio de nosotros. Así que por favor, si quieren llenarnos. Esas tarjetitas. Ahí si le puede sacar a alguien las tarjetas amarillas. Por favor. Y también tenemos actividades para los niños. Pero antes de ir con los niños. Antes de ir a la actividad con los niños. Porque tenemos allá atrás una carpa para ellos. Antes de ir con los niños. Quiero que me presten un minuto de su tiempo. Un minutito de su tiempo nada más. A todos los que están aquí. Un minuto de su tiempo. Así es que lo que voy a enseñar ahora. Lo que traigo ahora delante de ustedes. Ayer que estaba orando. Pidiéndole al Señor. ¿Qué le vamos a decir a la gente hoy? Le vamos a decir a las personas. Que están hoy aquí esta mañana. Y vino el Señor. Con una enseñanza que trajo a mi vida. Acerca de los eventos que ocurrieron el viernes, sábado y hoy domingo. ¿Cuántos de ustedes creen que el viernes fue un día en que Jesús murió? Un viernes. Como el viernes que pasó. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí lo creen? Si hay alguien que le traduzca por favor a Tamara. A Tamara y a Daniel. Acá de este lado. Para que les traduzca por favor. ¿Verdad? A Daniel y a Tamara. Tenemos americanos con nosotros. ¿Quién un aplauso a los americanos? A los que están acá. A los americancitos que están acá. Y a los que también speak English very well. Dios los bendiga. ¿Ok? Dios los bendiga. Pero quiero decirles algo. Tengo una enseñanza. Que estamos, hemos planeado para todos nosotros. ¿Qué animalito es este que tengo aquí? A ver. ¿Qué es? ¿Cómo que oreja? ¿Oreja o qué? No, no es abeja. ¿Dónde le ven las alas? ¿Qué es abeja? ¿Corejo? ¿Conejo? ¿Dónde le ven las orejas de conejo? ¿Es conejo? Porque si es conejo, entonces yo soy pollo. El pollito chico. No, ya lleva. ¿Qué es? ¿Una qué? Oveja. A ver, díganos todos juntos. ¿Una? Oveja. ¿Sí creen que es una oveja? Ok, yo más o menos la dibujé y gracias a Dios sí le entendieron al dibujo. Es una oveja. Una oveja. No es conejo, ¿verdad? No es un huevo tampoco. ¿Verdad que no? No, no es ninguno de esos elementos. Y saben, en el día de hoy celebran el conejo y celebran al huevo. Porque no saben. Porque no saben que se está celebrando realmente. Este es un animalito que Dios usó con el pueblo de Israel con un motivo especial. Esto no es, este animalito no fue una idea del hombre. No vamos a decir, la oveja es porque a mí me gusta. Y es el animalito que yo quiero ofrecerle a Dios. No, Dios tenía un propósito para él. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Cuántos traen sus Biblias? Hablanla por favor en Génesis capítulo 2. Y vamos a ver desde el Génesis alguna enseñanza muy importante. Que habla acerca de lo que Dios hizo por nosotros. Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Los que traen Biblia, compártala con el que no trae Biblia. Para poder leer en la Biblia lo que Dios dice, no lo que yo digo. Escuche con atención. No es lo que yo digo ni lo que yo creo. Es lo que dice la Palabra de Dios y lo que dice la Palabra de Dios yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? Ok, muy bien. Vamos a ver ese libro. La Biblia, la Palabra de Dios que dice en Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y el verso le dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Cuál obra hizo Dios? A ver, no los escucho. ¿Cuál obra hizo Dios? Los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay, incluyéndonos a vosotros. Ok. Entonces, fueron acabados. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense en el verso 2 cómo dice. Dice. Y acabó Dios en el día séptimo. ¿En el día qué? Séptimo. Séptimo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Reposó Dios porque estaba cansado? No. No. No reposó Dios porque estaba cansado. Dios no se cansa. Dios es omnipotente. ¿Cuánto lo creen? Entonces, Dios reposó no por él, sino por nosotros. Su reposo, su descanso fue a favor nuestro. Era para nosotros. Era para que nosotros aprendiéramos que entre todas las actividades hay un día para él. Un día para él. Y el día que él santificó, que él apartó, fue el día séptimo. El día séptimo. ¿Cuál es el día séptimo? El sábado. Hoy es el primer día de la semana, ¿verdad que sí? ¿Qué día es hoy? Domingo. Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice, si seguimos leyendo el Génesis ahí, en el capítulo 3, que el primer hombre y la primera mujer desobedecieron a Dios. Pecaron contra Dios. No le hicieron caso a Dios en lo que les pidió. Ellos comieron del fruto el árbol prohibido, que les había dicho Dios, no coman de ese árbol. El árbol del bien y del mal. Por lo tanto, el hombre y la mujer se vieron afectados por el pecado. Hicieron lo malo delante de Dios. Y el pecado, las cosas malas que hacemos, nos separan de Dios. La relación entre Adán y Eva y Dios se vio afectada por causa del pecado, por causa de la sobrevivencia. Yo le voy a preguntar a usted, ¿alguna vez usted ha hecho algo malo? ¿Alguna vez? A ver, no todos contestaron, como que les da pena. ¿Alguna vez usted ha hecho algo malo? ¿Usted sabe que eso malo que ha hecho le ha causado vergüenza? Y eso malo, ¿saben? No solamente le ha causado vergüenza, sino que también ha ofendido a Dios. Y por causa de eso malo, estamos separados de Dios. Y ese no era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era la propuesta de Dios para nosotros? Que nosotros encontráramos la bendición que tenía. Él tenía un plan. Y es que Él quería que nosotros pudiéramos disfrutar de toda la creación, inclusive el día de reposo. El día que Él dijo, este día está apartado para guardarlo para mí. Y esto lo que dice la Biblia en Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Dice así. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. Para que se supiesen que yo que va, los santifico. Pero, ¿cómo podía santificar? ¿Cómo podía apartar lo que Dios ya había dicho desde el Génesis, capítulo 2, si ya el pecado había dañado eso? ¿Sabes? Por eso las personas no descansan hoy. Por eso cuando decimos descansar, nos vamos a la playa, nos vamos al parque, nos vamos a cualquier otro lugar, nos vamos de vacaciones y regresamos hasta más cansados. No descansamos realmente. No descansamos, no porque no estamos descansando, sino porque no tenemos paz en el corazón. Y estamos buscando un descanso en las cosas. ¿Sabes? Tener a Cristo en tu corazón, hay un verdadero descanso. ¿Cuánto le creen? Esa es la oportunidad, eso es lo que Dios estaba haciendo, pero no podíamos disfrutarlo porque habíamos hecho lo malo, hemos hecho lo malo delante de Dios. Por eso entonces, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Y sabes? Él dice, Jesús dice, en cuanto a Cristo en los 14, versos 6, Dios sube el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Era necesario entonces que Jesús derramara su sangre preciosa para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Todas las cosas malas que hemos hecho no se limpian con jabón, no se lavan con detergente, no se limpian haciendo cosas buenas. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Solamente, aunque tú trates, aunque tú busques, aunque tú hagas, déjame decirte que no hay ninguna solución para las cosas malas que hemos hecho. Solamente Jesucristo, solo Jesús te puede perdonar de todos tus pecados. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesús por ello? Hay una solución, Señor Jesús. Ustedes dirán, bueno, ahorita no hay una oveja, ahora está hablando del día de reposo, ahora está hablando del perdón de los pecados. Y es que para que tuviera Dios y el hombre restaurar su relación, Dios puso algunas cosas y entre esas cosas estaba el sacrificio de estas ovejitas para poder las personas encontrar paz para con Dios. Pero eso no dio resultado. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz. Y el viernes santo, el viernes que pasó hace poco, recordamos ese sacrificio de Jesús en la cruz. Recordamos que un hombre santo murió en la cruz por nuestros pecados. Recordamos a un hombre inocente que vino y tomó nuestra maldad y lo clavó en una cruz. Y sabes, déjame decirte, que Jesús murió realmente en la cruz. Las personas, hay algunas personas que dicen que Jesús no murió, que tuvo un colapso, que tuvo un shock, que tuvo un trauma, pero déjame decirte que Él murió en esa cruz. Era necesario que Él murió en esa cruz. Porque, de otra manera, nunca hubiéramos restaurado nuestra relación con Dios. Ahora, la Biblia nos dice cuál era el propósito de su muerte. En 1 Corintios 15, capítulo 15, verso 3 al 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por las cosas malas que tú y yo hemos hecho. Y eso ya estaba escrito. Y que fue sepultado. Y que resucitó el tercer día. En un día como hoy, muy temprano, antes de que amaneciera, antes de que saliera el sol, dice la palabra Dios que un ángel bajó del cielo y hubo un temblor. Y que había guardias romanos cuidando la tumba donde Cristo fue sepultado. Y que el ángel removió la piedra. Y que los soldados romanos se quedaron como muertos ante la sorpresa. Y Jesucristo se levantó y vive y vive para siempre. Eso es lo que celebramos ahora. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¿Cómo habrían de celebrar la Pascua? ¿Cómo podía el pueblo santificarse delante de Dios? Y era que tenía que agarrar un cordero, un corderito, una ovejita chiquita. No, no una oveja ya vieja, grande ya así. No, no, no. Ya, 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 bueno, no, tampoco. Nuevecito. Recién ha sido casi. Un corderito. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo lo tenían que hacer? Tenían que traer ajustado sus sandalias, ajustado su cinto, su bordón, y tenían que comerlo a prisa, con hierbas amargas. No tenían que quebrarle ningún hueso. Si tu familia era poquito, si tú tenías nada más un hijo, y el cordero era muy grande para toda la familia, podrías invitar a otra familia, y juntos celebrar la Pascua. ¿Sabes? Eso es la Pascua. No son los huevos, ni es el conejo. La Pascua es un cordero sacrificado, para que pudiéramos nosotros hallar paz para con Dios. Ahora, Jesús, cuando vino a la tierra, el bueno y el bautista, un hombre lo identificó, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Jesús vino a ser el cordero de la Pascua, vino a ser aquel que fue sacrificado por nosotros, para nosotros, para perdón de nuestros pecados. Se encontró la solución para todos. Y el día que Jesús murió, ese viernes, ¿sabes que la gente lo clavó, lo escupió, lo golpeó, se burló de él, lo levantaron en alto, lo exigieron, para que todo el mundo viera que un hombre estaba siendo juzgado? ¿Sabes por qué motivo lo juzgaron? Porque dijo que él era el hijo de Dios. Muriendo en esa cruz, la gente pudo disfrutar de la Pascua de Dios. Ya no en el pueblo de Israel, sino que ahora nosotros también podemos disfrutar de la Pascua que fue ofrecida en esa cruz, Jesús el Cordero de Dios. Ahora todos, no le van a los judíos, los judíos y todos nosotros, podemos disfrutar de esa Pascua que se ofreció en esa cruz, llamado Jesucristo, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le damos un aplauso a Jesús. Le damos un aplauso a él. Este Jesús, que murió públicamente, que se dio a sí mismo por nosotros, que entregó su vida en esa cruz, estaba celebrando la fiesta más importante del pueblo judío, la de la Pascua. Estaba celebrando la fiesta más importante de la Pascua. Pero como tenía el sábado y era el día de reposo, tenían que bajar al que estaba colgado en el madero por la ley. La ley decía que no podía quedar un cuerpo colgado en el madero hasta la noche. Y al otro día, sería sábado, era el día de reposo para el pueblo judío. Muy importante también. Y tenían que quitar ese cuerpo de ahí. ¿Y sabes? Dice la Biblia en Génesis capítulo 2 que Dios descansó de todo lo que hizo. Pues déjame decirte que Jesús, el sábado, el día de reposo, descansó de la obra que hizo para que nosotros pudiéramos ser salvados. ¡Jesucristo es Dios! ¡Él es Dios! ¡El mismo que hizo toda la creación! ¡Es el mismo que restauró todas las cosas! Muriendo clavado en esa cruz. Y el sábado tuvo su reposo. Pero algo extraordinario ocurrió el domingo. Muy tempranito. Hoy yo estaba aquí en la mañana con mi esposa. Estaba oscuro cada día. Y yo estaba cantando porque él vive... ¿Qué más dice? A ver, rígale. Porque él vive... Y ya no le tengo miedo ni al coco ni a nada de eso. Yo no le tengo miedo a nada de eso. Estaba entre la noche y el día a punto del amanecer. Y se siente tan bonito porque sabes que así fue en el momento que Jesús se levantó entre los muertos. En el amanecer de la tierra Jesús estaba saliendo de la tumba como la luz que resplandece en las tinieblas. Jesús vive. Le damos ese aplauso al Señor si se lo quieren dar por favor. Jesús reposó ese sábado. Así es que pasó el día de reposo y el domingo muy temprano. Una mujer llamada María Magdalena de quien Jesús antes le había sacado siete demonios. Una mujer que yo no sé cómo eran esos demonios pero han de haber sido muy malos esos demonios, ¿verdad? ¿Han conocido algún demonio por ahí? ¿Alguien ha visto algún demonio? No, porque entonces le dice a su esposo ¡Ay, eres como un demonio! ¿Hay gente que le dice así a los hijos? ¡Ay, chamaco del demonio! ¿Verdad? Yo digo ¡Ay, caray! ¿Entonces han visto demonios? No. Esta mujer una mujer que Jesús sacó siete demonios de ella. Yo no sé qué tipo de demonios eran. Tal vez había el demonio del adulterio tal vez había el demonio de la mentira tal vez había el demonio de los celos tal vez había el demonio del fraude yo no sé pero una mujer que en su tiempo atrás tenía muy mala reputación pero ¿sabes? Fue la primera mujer que había Jesucristo resucitado. Eso quiere decir que para todas las mujeres no importa la condición escuchen mujeres con Jesucristo tu vida puede ser restaurada no importa la condición en la que te encuentres Jesucristo tiene el poder para hacer de ti una vida completamente nueva Jesucristo ha puesto sus ojos en ti mujer no somos los hombres y no soy el hombre de la casa soy el hombre el importante Jesucristo traía a hombres eran doce discípulos pues déjame decirte que quien vio primero a Jesucristo resucitado fue una mujer ¿dónde están las mujeres que han visto a que se han resucitado? todos a veces a Cristo por favor se lo tienes dar miren mujeres en nuestra iglesia en nuestra iglesia las mujeres tienen la bendición del Cristo resucitado Dios ha pensado en ti tal vez tú has pensado poco de ti tal vez tú digas yo no me merezco tal vez mi vida no es lo que yo pienso tal vez mi relación de matrimonio mi vida como está tú conociste lo importante mujer Dios ha puesto sus ojos en ti como ha puesto sus ojos en todos los hombres pero él usó una mujer una mujer de muy dudosa reputación de mala estima él usó una mujer para decirle a sus discípulos que Jesús vive y ahora las mujeres delante del Señor tienen la misma posición que un varón pues ya no hay hombre ni mujer ni judío ni gentil ni libre ni esclavo todos somos iguales delante de Dios gracias a Jesucristo gracias a Dios gracias a Dios gracias a Él la palabra de Dios entonces nos hace recordar que el domingo por la mañana Jesucristo el Hijo de Dios el enviado de Dios se levantó entre los muertos y a mí me preocupa lo que les voy a decir ahora me preocupa en este sentido porque hay quienes no creen que ya cuando uno muere ahí termina todo no déjame decirte algo si Jesucristo resucitó con cuerpo y que se podía tocar y ver porque María Magdalena lo reconoció quiere decir que lo vio claramente quiere decir que supo quien le estaba hablando quiere decir que lo escuchó quiere decir que entonces hay vida después de la muerte hay vida después de la muerte escucha lo que estoy diciendo esto es muy importante que lo entendamos no te creas la mentira que muriendo se acabó todo al contrario la Biblia dice que el que recibe a Cristo que el que cree en Jesucristo el que cree en su nombre Dios le dio a protestar de ser hecho Hijo de Dios ¿qué quiere decir? que Dios es eterno y que nosotros como hijos de Dios al que recibe Jesús como su Señor y Salvador tiene vida eterna quiere decir que si hay un cielo pero que también hay un infierno y el infierno fue preparado para el demonio y sus ángeles no fue preparado para ti Dios ha estado pensando en ti para la eternidad Él quiere que vivas eternamente y para siempre Él ha dispuesto a su Hijo como el único camino para llegar al Padre y el Padre es eterno y porque el Padre es eterno los que ya nos creíban en Él tenemos vida eterna ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen aquí? tal vez digan bueno yo voy a morir no sé cómo vamos a morir nadie lo sabe ni cuándo tampoco pero el hecho de que Jesucristo haya resucitado eso me está diciendo a mí que hay una eternidad el hecho de que Jesucristo le haya permitido a una mujer verlo resucitado es que también tu mujer tiene la misma oportunidad el hecho de que los varones hayan disfrutado de la compañía de Jesús y después resucitado también estuvieran con Él es porque Jesús quiere que tú también disfrutes de una vida eterna pero aquí hay un problema y el problema es serio yo les hice una pregunta hace un momento ¿tú has hecho algo mal delante de Dios? ¿tú has desobedecido alguna vez alguna cosa? ¿has hecho alguna infracción? ¿has hecho algo indebido? ¿sabes qué? todo eso le llama la Biblia al pecado y el pecado nos separa de Dios por lo tanto si hemos pecado contra Dios no tenemos vida eterna pero como Jesús resucitó como Jesús se levantó dentro de los muertos Él ha preparado el camino para que tú y yo tengamos vida con Él y aquel que crea en Él y lo reciba tiene vida eterna para recibirlo tú tienes que pedirle perdón a Dios tienes que reconocer delante de Dios que has fallado Dios ya no quiere que hagas un sacrificio de una abejita Él ya no quiere que tú sacrifices ningún animalito ya el sacrificio de Dios fue dado en la cruz y se llama Jesús y la Biblia dice que el único camino para llegar al Padre se llama Jesús así es que en esta mañana yo te quiero invitar a que tome la decisión más importante de tu vida en esta mañana si tú crees que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados si tú crees que Dios lo levantó entre los muertos si tú lo recibes hoy en tu corazón tú eres salvo pero esto se sella con una oración una oración de confesión de palabra una oración que le vas a decir con tu vuelta yo creo que Jesús murió por mí yo creo que puedo ser perdonado por la sangre preciosa que derramó en la cruz yo creo que tengo vida eterna porque Él vive y lo recibo como mi Señor y Salvador así es que si tú lo quieres hacer esta mañana puede ser el primer día de la semana más hermoso de tu vida el primer día más importante de tu vida la oportunidad de una nueva esperanza la oportunidad de algo diferente pero ¿sabes qué? solamente eso tú lo puedes decidir inclina tu rostro inclina tu rostro ahí donde estás inclina tu rostro tal vez el que está a tu lado necesita Jesucristo tal vez tú digas yo ya lo tengo gloria a Dios porque ya lo tienes pero tal vez el que está a tu lado o el vecino que está escuchando no lo tiene todavía y estoy hablando de la eternidad estoy hablando de lo que vale si tú reconoces delante de Dios que le has fallado no tienes otra solución más que Jesucristo no te engañes a ti mismo ya no hay más sacrificio solamente uno y se llama Jesús y ese sacrificio va a tu favor si tú quieres recibirlo como tu Señor y Salvador necesitas confesarlo con tu boca necesitas abrir tus labios y decirle a Jesús que tú crees en Él y te voy a decir cómo lo único que tienes que hacer es repetir estas palabras no te estoy pidiendo que hagas ningún sacrificio porque Jesús ya se sacrificó por ti no te estoy pidiendo que tú hagas una banda no la necesitas Jesús vino a cumplir el plan de Dios lo único que tienes es abrir tu boca si estás ahí y estás escuchando repite estas palabras conmigo diles de la siguiente manera bendito Dios en esta mañana reconozco que soy pecador reconozco que he hecho los manos delante de ti reconozco que he ofendido a mis semejantes reconozco que no he sido buena persona y entiendo que eso me separa de ti te pido perdón pido que la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz el Cordero de Dios me limpie de toda mi maldad lo recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador porque cree que murió y resucitó y en un día como hoy Él está vivo Él está vivo Jesús bendito como mi Señor y Salvador ven a mi corazón porque hoy será el primer día de la semana más hermoso de mi vida te doy las gracias por ese sacrificio te doy las gracias bendito Dios en el nombre de Jesús Amén y Amén voy a hacer una pregunta muy importante muy importante habrá alguien aquí que hizo esta oración por primera vez levante su mano por favor que lo haya hecho por primera vez el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha pagado el precio por tu vida alguien que lo haya hecho aquí por primera vez una persona que lo haya hecho y repitió esta oración por primera vez por primera vez por primera vez que lo haya hecho por primera vez gloria a Dios gloria a Dios tiene un aplauso Señor una manita aquí levantada gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios habrá alguien más alguien más que hizo esta oración de fe no es conmigo fue con Dios a mí no me tienen que decir nada al que conoce tu corazón es el Señor alguien más que ha hecho esta oración puede haber sus labios su boca delante de Dios alguien más habrá alguien más aquí alguien más si no es así quiero invitarle quisiera venir acá conmigo permítamela por usted un aplauso iglesia gracias a Dios al fiesto en los cielos por un pecador gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios ¿cuál es tu nombre? Rosa Navarro Rosa el día de hoy ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador ella ha recibido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahora se ha reconciliado con Dios por la fe así es que le damos un aplauso fuerte a Dios por esta bendición Dios te bendiga vamos a orar por ti déjame orar por ti vamos a orar incluye en su rostro padre te doy gracias por la vida de Rosa y ahora nueva hermana en Cristo te doy gracias por la bendición de la vida eterna que le has otorgado crea por fe que todos sus pecados han sido perdonados crea también por fe que tiene la vida eterna que tú has regalado tu sacrificio en la cruz y tu resurrección le han dado vida eterna rosa para siempre y ahora nos gozamos porque sabemos que tiene la promesa del que vive la promesa del que cumple lo que promete y tú Señor que le has dado la bendición de ser una mujer hija tuya Señor tú le has dado todos los regalos que comprenden la vida eterna te damos las gracias y la recibimos con amor en medio del cuerpo de Cristo tu iglesia en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga humana Rosa Dios te bendiga gracias a Dios gracias a Dios vamos a cantar porque Él vive ¿qué les parece? vamos a cantar porque Él vive porque Él vive triunfaré mañana tenga vida tenga vida eterna en Cristo si quiere estar sentado si quiere meterse de pie si quiere levantar las manos al cielo Jesús vive el Cordero de Dios nos permitió triunfar en su reposo disfrutar la vida Él tiene planes eternos cántalo conmigo Dios porque Él vive triunfaré mañana ya no es más fuerte porque Él vive no es tristeza ni dolor ya no hay temor ya tenga la vida porque yo sé el futuro es suyo la vida vale más y más solo por Él una vez más cantale una vez más porque Él vive triunfaré mañana porque Él vive triunfaré mañana ya no hay temor 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 porque yo sé que el futuro es suyo la vida vale más y más solo por Él la vida vale más y más solo por Él la vida vale más y más solo por Él Señor Señor bendecimos a todos los que están en este lugar damos gracias por la vida de Rosa Señor le agradezco la bendición de conocerte de disfrutar en este hermoso día que tú vives Señor que tú te levantaste entre los muertos que estoy disfrutando de un día glorioso que tú me has dado y que nos has dado cada uno de nosotros bendecimos a cada familia cada joven cada señorita cada niño cada niño en este lugar Padre gracias por darnos la oportunidad como iglesia de decirle a todas nuestras personas alrededor que Cristo vive lo creemos lo vivimos lo proclamamos y porque sabemos que tú volverás muy pronto Señor que la nos vea la gloria a ti sea por siempre en Cristo Jesús amado hermano hermana que nos escuchas que Jehová que de ti de te guarde que Jehová que de resplandecer su rostro sobre ti venga de ti misericordia que el Señor Dios todo poderoso alza sobre ti su rostro y ponga en ti su dulcísima paz Jehová Shalom que Dios bendiga